¡Oscar! ¡Pero será un espíritu! Esa muchacha tiene la manía de apretar Esa muchacha tiene la manía de apretar Se soba con cualquiera el que la haga bailar Se soba con cualquiera el que la haga bailar Yo me tope con ella en el medio de un rincón Yo me tope con ella en el medio de un rincón Tan duro que me apretaba, se me tuvo a ropa un riñón Tan duro que me apretaba, se me tuvo a ropa un riñón Ella me dice así Ella me dice así, ella me dice así Apriétame chinchín Ella me dice así, ella me dice así Ella me dice así, apriétame chinchín Esa muchacha tiene la manía de apretar Esa muchacha tiene la manía de apretar Ella jala cualquier jevito y se pone a vacilar Ella jala cualquier jevito y se pone a vacilar Ella jala cualquier jevito y se pone a vacilar A ella le gusta que la aprieten, a ella le gusta que la abracen Y que la lleven al rincón, pegadito de su amor Y que la lleven al rincón, pegadito de su amor Y ella me dice así, apriétame chichín Y ella me dice así, apriétame chichín Música A ella le gusta que la pierden A ella le gusta que la abracen A ella le gusta que la abracen Y que la lleven al rincón Pegadito de su amor Y que la lleven al rincón Pegadito de su amor Música 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 Música